dividir primero colocamos al número ahora entre ese viene aquí así viendo este primer número vemos que es menor que el de adentro no alcanza así que juntamos ahora 10 ya no es menor ahora sí con 10 6 por cuánto me acerco a 10 pero sin pasarme por ejemplo 6 por 2 se pasa así que por eso por 16 por 16 se pone hacia abajo para la resta la resta sería 4 como ya se restó baja el otro 49 así que 6 por 9 se pasaría así que por 8 que sale 48 la resta es 1 como ya se restó pero no hay número que baje entonces ahí termina es exacta no porque al final acá no quedó 0 si hubiera quedado 0 si sería exacta quedó 1 y ese justo es el último número cociente es el número que hemos encontrado esto dividiendo lo que se ha dividido y divisor entre lo que se dividió es el 6 y listo